Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo de rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir queremos presentar a nuestro querido Asís, Steve Belmar, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Mucho tiempo sin estar aquí en el mundo de rojo, te estábamos echando muchísimo de menos. Sí, 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 pero bueno, nunca es tarde si el programa es bueno. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo han estado? Estupendo, estupendo, estupendo. He estado en el norte, en la ría del Burdaibay, que es un paraíso. Ahora le llaman su carrieta, pero eso ha sido siempre pedernales de toda la vida, donde yo he estado. Un sitio precioso, con una isla preciosa, donde iba Abba Garner cuando se cansaba de Luis Miguel Dominguín y de toda esta gente. Se iba allí a la isla de Chacharramendi. O sea, que iba allí cuando estaba despechada, se iba allí. Despechada, en el caso de Abba Garner, casi es un término descriptivo. Sí, porque sabes que Luis Miguel Dominguín tenía sus aquellos, ¿no? Sí, pues había un empresario que se llamaba Pedro de Gandaria, que era urbobitario de la isla, y allí alojaba a Abba Garner y ponía el mundo y toda la isla literalmente a sus servicios. O sea, estas cosas les contaba yo allí a los lugareños que hablan de otras cosas, en vez de las cosas importantes de la vida, que son estas. Pero fíjate, antes venía Abba Garner a esas vacaciones y ahora vienen sus saharianos, en Pateras, a pasar aquí, a pasar la frontera. Hay una diferencia, hay una diferencia. Como han cambiado las cosas, ¿no? Y mira que era muy machista, pero a Abba Garner le llamaban animal, ¿no? En concreto, el animal más bello del mundo le llamaban. Exactamente. Era una machistada, pero... O sea, que has estado por las tierras vascas pasándolo muy bien y además sé perfectamente que no has tenido ningún problema de bacterias a la hora de respirar, de ácaros ni de coronavirus porque utilizas nuestro aparato llamado... No, no, biou, sí, sí, vamos. Hombre, eso para filtrar el aire y, bueno, hay que decir, también se puede utilizar para, hay que decir, porque filtra los ácaros y las bacterias y, desde luego, el coronavirus. Yo sé poco de estas cosas, pero tiene rayos ultravioleta. Vamos, el caso es que mata... Es igual que lo que tienen los quitófanos y matan, digamos, matan los... Sí, sí, no, 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 sí, o sea, quiero decir que, vamos, la seguridad absoluta no existe, pero, vamos, a mí me parece que utilizar un filtrador de aire como biou me parece una idea estupenda, vamos. Estupenda, ¿no? Y, amigo, porque sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior. Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergia, sepot, apnea, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus o las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida tu familia del coronavirus y bacterias, llamando al 900-730-122. Y vamos a empezar, y vamos a empezar, amigos, porque tenemos un presidente del gobierno que dice que gracias a su gestión, que gracias a su gestión, pues, el coronavirus ha desaparecido de España. Diría usted, pero ¿cómo va a desaparecer el coronavirus de España si está cada vez más desetado? Pues mire lo que decía Pedro Sánchez en las elecciones vascas recientemente. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva porque el gobierno de Euskadi y el gobierno de España hemos trabajado juntos, unidos, arrimando el hombro, en beneficio del interés general. Pues tenemos aquí a nuestro invitado, yo creo que la primera pregunta. ¿El gobierno de España ha doblegado al coronavirus y el gobierno de las vascongadas ha doblegado al coronavirus o está el coronavirus totalmente desatado? Bueno, no sé si está totalmente desatado. Yo soy relativamente optimista en lo sanitario, aunque no en lo económico. Pero el problema es que los planteamientos del gobierno no han sido los de doblegar al coronavirus. Ha sido, por una parte, evitar tomar medidas cuando había que tomarlas, por otra parte, encerrarnos a todos. Encerrarnos a todos cuando el no tomar medidas llevó a que el virus se desbocara. Y cuando estaba diciendo estas cosas Pedro Sánchez, también hay otras declaraciones absolutamente insensatas. Fíjate que en ningún caso el gobierno antes de verano transmitió la gravedad de la pandemia. Es decir, no, 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 fueron muy frívolos y de repente nos obligaron a encerrarnos en casa. No nos mostraron la realidad de lo que estaba ocurriendo, pero sí el jiji, jajaja y aplaudir a los sanitarios. Bien, y sin embargo este presidente insensato, en otras declaraciones que seguro que habéis puesto aquí también en otra ocasión, decía, hay que disfrutar, disfruten, salgan, divértanse, hay que disfrutar. O sea, es una frivolidad porque lo que te das cuenta es que, en contra de, en mi opinión, en contra de esta imagen que se quiere dar, que es que el gobierno de la nación ha sido muy serio, pero es que hay muchos jóvenes y muchos insensatos, bueno, y la derecha Isabel Ayuso, por supuesto, que son el mal absoluto y estas cosas que crean problemas. En contra de eso, yo creo que en general, esa es mi experiencia, pero también es la experiencia que he recobilado de muchas fuentes, en general la gente ha sido muy sensata y cuando la gente tiene información adecuada y se le dice lo que hay que decir, pues toma las medidas, es decir, las medidas de protección, por ejemplo, las tomaron de forma muy seria y muy completa y muy eficaz. Los supermercados, antes siquiera de que el gobierno de la nación pidiera que tomaran esas medidas. Quiero decir, esto ha sido así. Este señor que decía hace un tiempo, hemos doblegado el virus y que decía, salgan ustedes y diviértanse y disfruten de que hemos vencido, en ningún momento transmitió antes de eso la información necesaria para que la gente tomara las medidas adecuadas y ahora cuando ha vuelto, ¿qué es lo que quiere hacer? Bueno, está claro, lo que se trata es de buscar responsables. No se ha tratado nunca de evitar muertes, se ha tratado de asignar correctamente... De crear el relato, ¿no? Sí. Para echar las culpas a otros, en este caso a las comunidades autónomas. Sí, sí. Otro vídeo que quiero que veas, Asís, es cómo Pedro Sánchez, utilizando la reforma laboral que quiere derogar, pues dice que ha salvado el empleo aquí en España. Y, amigos, concretamente vamos a ver cómo Pedro Sánchez dice que, gracias a los ERTEs, pues miles de personas no han ido al paro. Esos ERTEs que se crearon con la reforma laboral que él quiere directamente destruir. Vamos a verlo. Sobre los expedientes de regulación temporal de empleo, en fin, yo quiero decirle que este es un gobierno que, cuando muchas veces se habla de las reformas estructurales, ha hecho una gran reforma estructural, que es ofrecer una alternativa en un momento inédito, como se ha vivido durante estos últimos meses, frente al despido que tradicionalmente era la respuesta común que se daba en anteriores crisis. Pues ahí tenemos a Falconetti diciendo que ha hecho una gran reforma estructural. No sé qué reforma estructural ha hecho, es nada más que aplicar la reforma laboral que, pues en su momento aprobó Mariano Rajoy Bray. Es que hay que tener cara para decir que ha hecho una gran reforma estructural cuando precisamente quiere destruir esa gran reforma estructural. Sí, sí, sí. Es una contradicción en sí mismo, ¿no? No, no, pero es que lo hacen todo. El otro día decía, claro, se podrá, ofrezco que se pueda declarar el estado de alarma a petición de los presidentes de las comunidades autónomas, es decir, ofrecía la aplicación de la Constitución. Este hombre ofrece el aire decidiendo que el aire es suyo. Es alucinante, es muy frívolo, pero es peor porque el asunto real es que, claro, en una situación extraordinaria se ha jugado contra la confianza empresarial, la confianza del empresariado español en el futuro inmediato es nula, pero del inversor internacional es todavía peor, no solo por lo que ha ocurrido en la pandemia, no solo por la gestión de la pandemia y por las perspectivas económicas, sino porque el gobierno ha jugado a hacer documentos en los cuales hacía más rígida todavía la legislación laboral, es decir, hacer todo lo contrario de lo que están haciendo los grandes regímenes democráticos. Entonces, decir esto, mire, hay unas reformas que usted quería derogar, que no las ha derogado y que las ha aplicado. Bueno, no es nuevo esto porque la propia Izquierda Unida o Podemos, por ejemplo, despedían a gente aplicando la reforma laboral del PP que decían querer derogar. No es nuevo, pero lo que está pasando Jesús Ángel, y es muy grave, hay que decirlo, es que se han aparcado parados y, sobre todo, se ha aplicado un mecanismo que es el ERTE, que estaba previsto precisamente para estas situaciones, pero no se han aliviado suficientemente, bueno, ni suficientemente ni casi nada, las cargas de los empresarios. Es decir, mientras han estado sufriendo la absoluta falta de ingresos, pues no han tenido verdaderamente medidas que sí les hubieran permitido sobrevivir. Es decir, se nos pueden ocurrir muchas, y muchas se han comentado, pero no solo una exención completa de todos aquellos impuestos que estuvieran ligados directa o indirectamente a su actividad económica, esa actividad económica que no podían realizar. Sino, por ejemplo, yo propuse en su momento varias, por ejemplo, la posibilidad de deducir para la campaña del 2019, que se hizo en plena pandemia. En plena pandemia, recordemos que el IRPF del 2019, la campaña se pagó en plena pandemia. Imagínate, por ejemplo, que en ese momento se hubiera permitido deducir a los empresarios las cuotas, por ejemplo, o los alquileres o las cuotas de hipoteca que estuvieran pagando en sus locales abiertos. Es decir, con cargo, repito, al IRPF 2019. Medidas poco ortodoxas, pero que hubieran permitido lo que era importantísimo, que es que sobrevivieran, que los impuestos y los gastos asociados a una actividad económica que no podían realizar, no les hundieran. Hicieron todo lo contrario. No perdonaron el autónomo, no perdonaron tampoco las cuotas de la seguridad social. Yo me acuerdo, además, en marzo, concretamente, adelantaron el cobro de la seguridad social y el pago de los autónomos como tres o cuatro días, para que no te pudieras escapar. O sea, directamente lo primero que hicieron fue saquear a los empresarios para ellos seguir jugando a su juego mientras que los demás se quedaron a verla venir. Claro, entonces, por una parte han hecho eso y por otra parte han aparcado parados. Han aparcado parados con una figura que puede funcionar, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que muchos de esos parados van volviendo a unas empresas que van quebrados. Que no existen. Claro, entonces, quiero decir que, y eso va a ser todavía peor, porque el hacer medidas agresivas, me refiero a medidas agresivas, eso, a las medidas que descargaran de toda posible carga, valga la redundancia, a los empresarios que estaban en esta situación, al no hacerlo, lo que te vas a encontrar es un páramo, un páramo empresarial, en el cual, entre otras muchas cosas, no solo no vas a tener muchas empresas y muchos autónomos que contratan a gente que habrán desaparecido, sino que no vas a tener fuentes de ingresos, es decir, entonces, ¿qué va a pasar? Que los que ya te has conseguido cargar, o se ha cargado la situación de la pandemia, bueno, no están y los que están, a los que están, va a haber que exprimirlos más. Y mientras, no has buscado una forma de ahorrar, de ahorrar gasto superfluo para afrontar todo este gasto que vas a tener. Todo lo que nos esperan. Vamos a continuar porque el Tribunal de Cuentas, amigos, ve delito en las cuentas de Podemos y pide que se investigue por la vía penal. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que la justicia ordinaria debe investigar la contabilidad de Unidas Podemos en las elecciones generales del 28 de abril del 2019, en la facturación de servicios con la consultora Neurona Consulting, según ha informado el pasado viernes la cadena SER. El fiscal Miguel Ángel Torres Morato señala que existen hechos que permiten fundamentar la existencia de indicios de la comisión de un delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil. Y dado que este tribunal carece de competencias para el conocimiento de tales infracciones penales, pide que los pagos de Neurona se investiguen vía penal. Para la Fiscalía, los 290.000 euros facturados a la consultora no son gastos de campaña y por ello no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales. Torres Morato continúa apuntando que aunque la fiscalización se aporta vídeos y diseños publicitarios por parte de la formación de ultraizquierda para justificar los pagos, no ha quedado suficientemente acreditado que lo elaborado fuera por el proveedor, por Neurona. Además, el fiscal también le llama la atención que Neurona Consulting se escribiera en el registro mercantil el 19 de marzo del 2019, unos 15 días antes de que facturara a Unidas Podemos o el hecho de que no coincida sujeto social con las prestaciones contratadas. Un auténtico escándalo, un escándalo más del partido morado que está dejando a las claras que si venía a acabar con la corrupción, venía con una mochila de corrupción que va a ser imposible que se acabe con lo que antes se hacía mal y también criticábamos, pero es que Podemos criticaba una cosa que luego además la está haciendo. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono, bueno de Sky, a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, ¿qué tal vosotros? Pues muy bien, estás ahí desde el cuartel general de Marbella, ¿cómo van las cosas por el sur? Bien, bien, pero viendo lo que estaba explicando Asís, viéndolo en primera persona y viendo el deterioro del turismo y viendo el deterioro del consumo y viendo cómo el turismo internacional ha salido buscando otro tipo de sitios más seguros y donde los ministros no hagan el ridículo explicando las medidas sanitarias, claro. Bueno, los ministros no hagan el ridículo, es difícil porque tenemos una panda de ministros que difícilmente pueden hacerlo peor porque es que además no saben de estas cosas, pero sí tenemos ministros que forman parte de un partido que puede ser imputado penalmente por haber utilizado subvenciones electorales de forma fraudulenta, ¿no? Sí, sí, el partido de hecho hay varias personas, Juanma del Olmo, de Frutos, etcétera, que están ya imputados, lo que antes llamábamos imputados, es decir, investigados en terminología penal y procesal actual, pero es que el partido en sí como organización política también lo está, porque efectivamente en el juzgado número 42 de instrucción, el que lleva el señor Escalonilla, el juez Escalonilla, han observado que los indicios son más que serios, son con una constitutiva penal obvia, se habla de malversación, se habla de administración desleal, de los fondos que recibían y que por tanto el propio partido puede tener una responsabilidad como institución, lo cual llevaría al absurdo de que el gobierno de Pedro Sánchez, que ha llegado al gobierno diciendo que había que echar al Partido Popular porque era el partido más corrupto, tenga como principal aliado ya en este momento es un partido imputado por corrupción y en caso de que le condenen, pues imaginémonos la historia, ¿no? Pero lo que estabais comentando, que es así literalmente, es decir, lo que está observando la justicia es que ha habido una serie de movimientos que no responden para nada a las exigencias en materia electoral, en materia de financiación de partidos y ni siquiera en materia de organización o de administración leal de lo que sería cualquier empresa, cualquier sociedad. Es decir, traducido a un lenguaje mucho más llano, que alguien se lo está llevando, ¿vale? ¿Quiénes serían los que se lo están llevando? Bueno, pues tomando las palabras de Calvente, la cúpula actual, cogiendo las propias declaraciones que ha realizado el ex jurídico de Podemos y que es la persona que presentó la primera denuncia sobre este asunto, se lo estarían llevando. De hecho, él ha marcado una diferencia, ha dicho, esto no es un Filesa, esto no es un Gurtel, ha dicho, esto es mucho más grave porque aquí directamente lo que hacían era coger dinero y llevárselo. Bueno, ¿quién se lo puede estar llevando? Que es la gran pregunta. Ahí aparece una sociedad que ya la habéis mencionado, que es la famosa Neurona, Neurona Consulting, Neurona Comunidad, traída a España, que tiene su sede en Andalucía, en una localidad andaluza, y que está muy ligada a Juan Carlos Monedero. Pero cuidado porque no es el único foco que se está mirando en los contratos con Neurona, que supuestamente la práctica sería el dinero llega a Podemos, llega de las propias donaciones de los diputados, pero en vez de quedarse dentro del propio partido para utilizarlo en necesidades electorales o necesidades del partido, lo sacan a través de una especie de satélite y desde el satélite y vulnerados ya los controles del Tribunal de Cuentas, lo que hace es utilizarlo como le dé la gana. Y, según esas declaraciones y acusaciones de Calvente, lo estaría utilizando para sobresueldos, para cargos de visa, para comilonas, para vivir de maravilla. Dicho de una manera, con cargo a la gente a los que estarían engañando, que serían aportantes, donantes, etcétera. O al dinero que puede haber llegado ilegalmente de Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera, etcétera. Pero cuidado porque, lo que decía antes, no es exclusivamente ya Neurona la que están mirando. Hay una segunda entidad, que ya también se está empezando a observar, de momento no hay imputaciones sobre ella, pero que se llama Quinema y que corresponde a Rafa Mayoral. Y yo simplemente quiero recordar que Quinema, por ejemplo, se encargó de gestionar las nóminas del Ayuntamiento de Madrid cuando llegó Manuela Carmen al Ayuntamiento. Entonces, cuidado porque las ramificaciones están abiertas en canal. La investigación está abierta en canal y ya veremos dónde acaba esta historia. Porque no es un punto y final la investigación a Podemos, la investigación que puede haber a Juanma del Olmo, la investigación que puede haber a la famosa consultora ligada a Juan Carlos Monedero, a Neurona. No, 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 no. Cuidado porque se están mirando más ramificaciones y una de ellas ya afecta a otro de los pesos pesadísimos de Podemos, que es Rafa Mayoral y su cooperativa Quinema. Además, estamos hablando de un partido que, nadie se lo olvide, que está gobernando ahora mismo la nación y que montaron una moción de censura precisamente porque decían que el Partido Popular, llevado en su momento por Mariano Rajoy Ibrey, pues era un partido corrupto, un partido que tenía cajas B y un partido que había ganado las elecciones de forma fraudulenta por medio de financiación extra. Decían incluso que se habían dopado en las elecciones. Ahora lo que estamos viendo es que todo esto que ellos decían del Partido Popular y que había que acabar con los ladrones, hemos visto imágenes, por ejemplo, de Pablo Iglesias diciendo directamente que los ladrones tienen que ser detenidos por la policía, estos ladrones, pues ellos estaban actuando básicamente igual o peor de lo que estaban denunciando. Fíjate, yo creo que es una actuación peor, uno, porque si les vemos, el escándalo de la caja B repercute sobre un tamaño proporcional de partido muy inferior al que llegó a tener el Partido Popular que se vio inmerso en aquella causa en el caso Gürtel. Es decir, estaríamos hablando de que proporcionalmente este caso es mayor, porque es que, de hecho, en estos momentos ni siquiera sabemos cuál es la dimensión total. Sabemos que la compra de la sede donde intervino la tía de Pablo Iglesias, que también está esa ramificación, también está judicializada, la compra de la sede tuvo un coste de 2,2 millones. Después hubo prácticamente un millón en la transformación, en las obras que se tuvieron que realizar, precisamente porque no era un local, un inmueble que estuviera adaptado a las necesidades de Podemos. Hemos visto que también el tesorero estaba físicamente en la compraventa del casoplón de Pablo Iglesias y la tía de Pablo Iglesias, digo la tía no por ninguna forma coloquial, es que es la tía, la persona que estaba es la tía. Bueno, pues la tía también intervino en esa compraventa. Esa compraventa, en teoría, fue de 600.000 euros. Realmente tú observas el inmueble y llegas a la conclusión de que tuvo que costar muchísimo más, pero bueno, me da olímpicamente lo mismo. Y cuidado, vamos ya directamente al gran volumen de ramificación. Sabemos que de Irán ha habido unos pagos a ese entramado, por decirlo de alguna manera, de 9,3, 9,4 millones de euros. Sabemos que acreditados por contratos enviados desde Venezuela, ha habido al menos 7 millones de euros pagados a la cúpula de Podemos. Sabemos que se están investigando cuantías millonarias en pagos desde Bolivia. Sabemos que había una ramificación que se estaba realizando desde el programa Prometeo ecuatoriano, en la época de Rafael Correa, y desde la Fundación Celag, también ligada a Rafael Correa, y donde aparecía con un papel muy importante, también Juan Carlos Monedero, también Íñigo Arrejón, y donde estuvo como profesor invitado el mismísimo Pablo Iglesias. Es decir, la suma total todavía está por determinar, pero realmente aparecen varios focos, porque aparece lo que ya se está juzgando, que es esa administración desleal, y la posible maravillación de caudales públicos, es decir, llevarse el dinero del partido, pero todavía está por investigar en España, lo digo porque la Fiscalía General de Bolivia o el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, en Washington, sí que ha abierto ya esa investigación, está por investigarse la gran montaña de dinero que habría llegado procedente de narcodictaduras o del propio Irán, con una comanda, con un encargo a Pablo Iglesias del partido de Podemos de que tenía que hacer determinadas cosas, cosa que no solamente sería financiación ilegal, sino que además está totalmente prohibida en la legislación española y en cualquiera, porque supone una interferencia, una injerencia, por parte de países extranjeros en el sistema político y democrático español. Y una última pregunta muy rápida. ¿Crees que Pedro Sánchez echará de su gobierno a Pablo Iglesias por tener a su partido imputado por financiación ilegal? Mira, no solamente voy a contestar a esa pregunta, sino que voy a dar las claves a la audiencia para que se autoconteste cada vez que le hagan este tipo de preguntas. ¿Pedro Sánchez hará algo para quedarse sin Falcon, sin Super Puma, sin utilizar palacios monárquicos como el de la Mareta, pase lo que pase y sea lo inmoral que sea? La respuesta es no. Pedro Sánchez no va a hacer nada que pueda esconder determinada televisión. Pedro Sánchez no va a hacer nada que no pueda ser manipulado en la opinión pública para esconderlo y para disimularlo. Pedro Sánchez no va a hacer nada que suponga que él tiene que hacer un sacrificio, aunque con ello esté condenando a España a tener la peor crisis económica, la peor gestión del coronavirus, le damos todos nosotros olímpicamente lo mismo. Le importamos un soberano comino, le importa la moral otro soberano comino, le importa la ética exactamente lo mismo, le importa la verdad exactamente lo mismo. Si no, no tendría una tesis fake, si no, no estaría manteniendo a una Isabel Celaá que se inventó todo el patrimonio, lo escondió entero y tenía palacetes en Neguri, casas con fincas de 4.500 metros, pisos céntricos en Bilbao y lo había ocultado todo, había ocultado hasta un velero. No habría tenido ministros a los que les han pillado con una estructura fiscal de defraudación como Pedro Duque y los ha mantenido exactamente igual. No estaría viéndose con separatistas golpistas y le da olímpicamente lo mismo después de haber prometido a toda España que no lo haría. No estaría acostándose con los proietarras después de decir que le repugnaban. Pedro Sánchez no va a hacer nada que le saque del Palacio de la Moncloa. Da lo mismo lo esceno que sea. Si nos ha dicho 500 veces el PP es el partido más corrupto y él tiene que salir a bailar con Pablo Iglesias, los dos vestidos de tutú, saldrán los dos vestidos de tutú. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y sigue defendiendo la plaza fuerte de Marbella del marxismo cultural. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Así es. La verdad que tienes muchos puntos para empezar. Es que no sé por dónde empezar porque... Si quieres empieza por el último. Carlos, que es una ametralladora... No, es que hay varias cosas, pero bueno, voy por partes, ¿no? Como ya que les he pado. Esto, en primer lugar, tiene un cierto sello ya de la factoría Podemos y en concreto de Juan Carlos Monedero. Esa historia de registrar una sociedad 15 días antes de facturar. Perdón, pero hay que decir que tú eres uno de los mayores expertos de Podemos y has escrito sobre ellos. Yo no sé si soy uno de los mayores expertos de Podemos. Yo estudié el fenómeno de Podemos. Decía un amigo mío, no, es una cosa nueva, que si quieres saber de algo, escribí un libro. Yo escribí un libro sobre ellos. Fue un libro temprano, que por cierto, tuve el honor de que fue presentado por dos grandes amigos, don Luis del Pino y don Carlos Cuesta, al que acabamos de escuchar. Pero yo creo que fundamentalmente los que hemos estudiado el fenómeno de Podemos es que conocemos, conocemos quiénes son, conocemos quiénes son sus líderes y por lo tanto conocemos de qué son capaces y sabemos interpretarles. ¿De acuerdo? Esto yo creo que es lo que me pone, si es que me pone en alguna ventaja con respecto a otros analistas, en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, es decir, Monedero, es que uno se hace como una imagen de determinados líderes. Monedero y para la Iglesia son lo que son desde el principio. No es que se hayan, de repente, se hayan acomodado, se han hecho casta, como esto quiere decir, no, no. Han sido, o sea, los golfos o otras cosas que han sido, lo han sido desde el primer momento. Y recordaba, estaba recordándote, que esto de registrar una sociedad 15 días antes de facturar es de la factoría Monedero, porque cuando aquel famoso pago de los 425.000 dólares, que eso fue uno de los muchos pagos, es decir, lo que pasa es que fue el del carrito de los helados, la caja de resistencia 2, se llamaba la sociedad, que Juan Carlos Monedero también formalizó, registró, días antes de facturar un trabajo que en teoría había hecho esa sociedad durante los dos años anteriores. Es decir, era todo mentira. ¿Qué ocurre? Que ahora digamos que esto no, bueno, no es que no quede impune, ya veremos, pero tiene resonancia y antes no lo tenía y se ocultaba por motivos que ahora comentaremos. Luego, un tema, un tema importante, no está Carlos ahora, pero esto yo lo he hablado más de una vez con él, y él sabe mucho y además yo creo que el trabajo que está haciendo aquí diario al respecto, pues es importante. Podemos necesita inflar facturas, necesita dar sobresueldos, necesita blanquear dinero. Para comprar chalés, ¿no? Necesita comprar chalés, claro, quiero decir, a Podemos le viene bien, estaba citando a Carlos, pero es que tranquilamente, es que como se sentían impunes, es que iba tranquilamente el tesorero del partido a la compra de la casa privada de Pablo Iglesias y no dieron ningún tipo de explicación. Quiero decir, que esa casa estuviera, que el precio oficial pagado por esa casa fueran 600.000 euros y el precio aproximado, se ha calculado, estuviera en torno de al menos 1.200.000 euros sin las reformas que les hicieron. Bueno, yo no sé cuál fue el precio real, lo que sí sé es que Podemos necesita blanquear dinero. ¿Por qué necesita blanquear dinero? Porque, por lo que ha explicado Carlos, porque ha tenido muchas, bueno, muchas, varias decenas de millones de euros de financiación exterior. Claro, en momentos, además, muy peculiares, porque estaba citando Pablo Iglesias, perdón, estaba citando Carlos Cuesta, el dinero recibido de Irán, pero es que recordemos que mientras estaba recibiendo ese dinero, Pablo Iglesias tomaba decisiones, ya con el gobierno del PP, como, por ejemplo, su falta, su no participación en el famoso pacto antiyihadista, en el que, sin embargo, estuvieron como observadores, que era una forma de, en fin, de no comer ni dejar comer. Quiero decir que todo esto se le ha dejado pasar. Hay una cosa en la que, ahora volvemos, si quieres, a los detalles o a lo que más pueda interesarte a ti o a los oyentes, ¿no? Pero hay una cosa en la que discrepo de Carlos. Discrepo, no sé si discrepo, pero que me parece interesante dar a una información alternativa. Ahora, yo creo que ahora se ha dado la orden desde determinadas instancias de, bueno, no dejar caer, decir a Podemos, pero sí debilitarles. Es mi impresión, es mi impresión. ¿Por qué? Porque yo creo que... ¿Tú crees que en un momento determinado Pedro Sánchez dejará caer a Pablo Iglesias? Bueno, puede que Pedro Sánchez tenga que dejar caer a Pablo Iglesias y puede que le conviene que parezca un accidente, como dicen los mafiosos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es decir, es que, claro, Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa, es capaz de envolverse literalmente en la bandera de España, como hizo en aquella convención que ya ni recordamos, en la que tenía detrás la bandera de España más grande, que ha tenido ningún partido político nunca, o puede firmar un papel, que ya hay que ser miserable, hacer que tu portavoz firme un papel con los herederos de ETA, es decir, los bildutarras, es decir, es capaz de cualquier cosa, pero sobre todo los desastres que se adicinan y la posibilidad de que la única solución posible esté condicionada a la Unión Europea, cosa que yo lo he dicho como hipótesis, yo creo que es capaz incluso de prescindir de eso, pero bueno, vamos a dejarlo, quiero decir, puede que él se vea forzado a prescindir de Podemos, y él, si se ve forzado a prescindir de Podemos, lo último que va a hacer en esta vida es dejar que se dé la imagen de sumiso al gran capital, o de que hace lo que manda Ángela Merkel, Ángela Merkel, perdón, o estas cosas, él puede querer evitar esa imagen, entonces, si se ve obligado a prescindir de Pablo Iglesias, lo hará de la forma que más le rente a él, que será intentando dañarle tanto, es decir, uy, en esta casa se... Pedro Sánchez sabe perfectamente que Pablo Iglesias tiene financiación externa, que ha colaborado con regímenes asesinos, como el de Irán, como el de Venezuela, como el régimen de Correa, pero en su momento exclamará, ¡qué escándalo, señores! ¡Aquí se juega! ¡Aquí se juega! Se caerá como a San Juan, ¿no? Que abrirá los ojos. Ah, bueno, bueno, no, no, bueno, San Pablo, ¿no? San Pablo, perdón, perdón, se caerá de caballo, se caerá del caballo. Sí, sí, bueno, yo estaba refiriendo, lo que pasa es que uno ya es viejo, me estaba refiriendo al policía en Casablanca, en que hay que cerrar el local y dirá, aquí se juega, que escándalo, y en ese momento llega el camarero y dice, por cierto, sus ganancias, señor. Por favor, bien, no, pues quiero decir que si se ve obligado a prescindir de Podemos, lo hará de la forma, digamos, en que, bueno, se hará, no aparentando ser una imposición externa, sino una decisión soberana basado en lo que sea. Yo creo que eso es una posibilidad, pero lo que sí tiene razón, Pablo Iglesias, perdón, Carlos Cuesta, aquí dale, y lo ratifico es que, por supuesto, o sea, le es igual 50.000 muertos que 100.000, es decir, lo único que le ha preocupado, y en su vuelta, y antes, ha sido el a quién echar la culpa, el tener a alguien a quién echar la culpa, y eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que está haciendo. Vamos a cambiar de tema, porque tenemos una noticia que yo creo que es importante que la hablemos. Estamos hablando de don Juan Carlos y el CNI salvarán a España y a los españoles de Pablo Iglesias, José Luis Rodríguez Zapatero y de sus cómplices. Al parecer, esta noticia dice que el rey emérito regresará con abundante y exhaustiva información sobre el verdadero origen y autoría del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el atentado a los trenes de Atocha que acabó con la vida de alrededor de 200 españoles, así como de la operación para hacer desaparecer las pruebas que incriminan al Partido Socialista de Zapatero. En estos momentos hay que ser muy ingenuo para pensar que aquel brutal atentado no tenía claros propósitos políticos. Aquella acción criminal fue un golpe de Estado, según dice esta noticia. Esta información cualificada, creíble, que vendrá avalada por las autocríticas propias del rey emérito que dice que, lógicamente, tiene información que puede hacer que caiga por los aires lo que fue el gobierno o el Partido Socialista, el gobierno del señor Zapatero, ese señor Zapatero que ahora mismo es el embajador de la narcodictadura de Maduro. Y esto puede que salte por los aires esa gran entente que tiene el gobierno de Pedro Sánchez con Maduro, con el señor Iglesias en medio y el señor Zapatero de portavoz de ese gobierno. Esta noticia que dice que el rey emérito busca venganza después de cómo lo han tratado los problemitas y cómo ha tenido que salir de España casi acusado de corrupción sin haber pruebas contundentes, ¿crees que, don Juan Carlos, tiene documentación que puede hacer temblar al gobierno de España? A ver, quiero separar dos cosas. Con respecto al 11 de marzo, yo, vamos, no tengo ninguna duda y yo creo que además no solo está demostrado, sino que hay, es decir, mi amigo, o nuestro común amigo Luis del Pino, ha escrito y ha demostrado muchas cosas al respecto pero no la autoría de un partido político concreto sino el hecho, el hecho cierto y evidente de que especialmente la cúpula de varios partidos políticos pero del Partido Socialista ha, en fin, ocultado y enterrado los indicios o las pruebas evidentes de que el 11M no era, no ha sido un atentado yihadista sino que era otra cosa, ¿no? Un atentado de falsa bandera que se llama... Que quería cambiar. Que quería, efectivamente, que quería dominar, no es un atentado, vamos, nunca creo, vamos, ni Luis del Pino lo ha dicho nunca, ni lo piensa, ni yo lo pienso tampoco, no es un atentado organizado por el Partido Socialista, no, no es eso, pero que el Partido Socialista desde luego ocultó información y manipuló el atentado cuyos, algunos de cuyos elementos conocía perfectamente, eso lo creo firmemente. En segundo lugar, yo creo que Su Majestad el Rey, Don Juan Carlos, ha estado demasiado implicado personalmente y en otros ámbitos con, bueno, con los personales, con, seamos claros, con los líderes del Partido Socialista de la época, en fin, de Felipe González y con los líderes nacionalistas como Jordi Puyolo. Ha estado demasiado implicado en una entente en la cual me parecería complicado que Juan Carlos, el Rey Juan Carlos pudiera utilizar una información que a él mismo no le perjudicara. Bueno, porque yo no conozco la fuente de esa noticia, no conozco su fiabilidad y muchas cosas pueden responder más bien a magos. Desde luego, yo creo que el papel... Habrá buconadas más que otra cosa. Sí, es decir, a instrumentalizar una información que seguramente no ha difundido en absoluto el entorno, precisamente, en mi opinión, el entorno del Rey, Don Juan Carlos, no creo que lo haya hecho. Pero lo que quiero decir es que, bueno, yo creo que el Partido Socialista, el Rey Juan Carlos, perdón, voy por orden, la transición tuvo elementos muy positivos y muy importantes. El papel del Rey tuvo elementos muy buenos. Yo no soy de los que dicen que es que todo fue sorprendente y buenísimo. Yo creo que hubo cosas muy apreciables, o sea, muy heroicas. Yo creo que el Rey pudo haber hecho cosas mejor, pero lo que es verdad es que hubo una generación de personas, desde que empezó la transición, por cierto, que empezó en 1976, con la Ley de Reforma Política, y desde entonces, quiero decir, el papel del Rey, globalmente, fue un papel, en mi opinión, muy positivo, y hizo cosas, en fin, cometió grandes errores, algunos de los cuales estamos pagando hoy seriamente. Yo no creo que vaya a ocurrir eso, yo creo que allí, eso fueron las cosas buenas, pero las cosas malas fueron un entente en el cual estuvo muy implicado el Rey Juan Carlos, junto con el Partido Socialista y junto con los nacionalistas. Que los ministros, que el ministro, por ejemplo, de defensa de los gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, lo decidiera su majestad el Rey, en la figura, además, de un tal Serra, bueno, no es casualidad. Entonces, dicho esto, que lo que está ocurriendo ahora no tiene que ver con la depuración de responsabilidades del Rey Juan Carlos, sino que tiene que ver con otra cosa, que es la instrumentalización política por parte de determinados partidos, pues para seguir con su agenda, digamos, de acabar con la reforma del 78, no solo por acabar con la monarquía o con la nación española, sino para que impedir un pecado que creen, o sea, que creen que es un pecado mortal, que es que haya, exista un régimen en España que permita gobernar a la derecha. Eso no lo puede evitar, o sea, a la izquierda le parece que eso es el mal, y entonces un régimen democrático significa para ellos un régimen en que la derecha jamás pueda gobernar. Bueno, un régimen como la Unión Soviética o como Venezuela. Bueno, en el que la derecha pueda existir, pero nada más. Pero no goberna. No. Quiero que, voy a leerte esta noticia, quiero comentar la noticia que dice que la CIA expidió una reunión de masones en México, un sacerdote destapó las supuestas relaciones masonicas de los principales dirigentes políticos españoles. Según ha sabido el extraconfidencial.com, el informe que le llegó a la CIA sobre la reunión en Monterrey parecía señalar que la masonería habría captado Mariano Rojoy tras su periplo mexicano, iniciado tras perder las elecciones el 9 de marzo del 2008. Los rumores en la prensa fueron en crescento hasta el 2012. El sacerdote Manuel Guerra Gómez, experto en sectas, publicó el libro Masonería, religión y política, en el que afirmaba que en esta sociedad relativista y laicista la masonería estaba infiltrada en el Partido Popular y en el Partido Socialista. Sería algo muy parecido a lo que el espía cubano les había transmitido en el 2008 a la CIA. El padre Gávará sostenía que los masones están infiltrados en la sociedad española de forma secreta y que gracias a estos son más eficaces porque no saben quiénes son y si han dejado de serlo. Este sacerdote insinuó en su libro que Rajoy era mason, que la infiltración de la masonería en el Partido Popular se estaba realizando en el PP gallego, en el Canario, en el Vasco y en el Valenciano y que hasta ahora el presidente norteamericano Barack Obama fue grado 92 de una logia de afroamericanos. En este libro viene también nuevamente a colación, tras la revelar en extraconfidencial.com, el interés de la CIA norteamericana por las relaciones masónicas con el poder en México y en España. Y se ha puesto nuevamente de moda por el tipo de vertebración territorial que se quiere para España con el desafío golpista-secesionista iniciado en Cataluña. En medios policiales se tiene la sospecha de que la masonería está implicada en el poder en España y que a través del control de los dos grandes partidos, de PP y PSOE, pretenden imponer un modelo concreto a sociedad, incluyendo las reformas constitucionales necesarias para cambiar el actual modelo de Estado por uno de corte confederal. ¿Qué te parece esta noticia que habla a las claras de que Mariano Rajoy, y es verdad que da un cambio radical en el 2008, pasa de ser, digamos, del fin de Arnar a separarse, digamos, de la idea que tenía de la política Arnar y luego hacer una política muy semejante a la de Rodríguez Zapatero y sobre todo del punto de vista de las leyes ideológicas. Sí, el rumor o el, en fin, esa idea de que Mariano Rajoy hubiera tenido reuniones con la masonería en México en sus famosas vacaciones no es nuevo, lo que posiblemente será nuevo serán esas informaciones sobre el supuesto o sobre el informe de la CIA al respecto. Bueno, decía, recuerdo, por cierto, que un historiador absolutamente injustamente olvidado y que es extraordinario que Ricardo de la Cierva, independientemente de que se esté de acuerdo con todas sus opiniones políticas o no, pero era un extraordinario historiador, escribió mucho sobre la masonería y en concreto sobre la masonería de México. Y yo recuerdo una de las últimas conferencias a las que asistí de Ricardo de la Cierva, que, bueno, decía, casi en broma, pero no era en broma, decía, bueno, que casi en México todos eran masones. En México la masonería está muy extendida e igual que estuvieron extendidos determinados planteamientos políticos, en México los políticos del PRI en general eran masones o no eran. Esto era así. Bueno, hay que decir que la masonería fue la principal avanzadilla de la independencia en toda Hispanoamérica. Sí, 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 y también que hay diferencias entre la francmasonería y la masonería en el mundo aglosajón. Bueno, es más largo y es interesante y tú como historiador seguramente me podrías dar muchas lecciones al respecto. Pero dicho esto, a ver, yo creo que evidentemente Mariano Rajoy cambió, cambió radicalmente, que a Mariano Rajoy de alguna manera le ofrecieron o aceptó de alguna manera un pacto, o un entente cordial, una forma de heredar el poder respetando ciertas reglas. Eso es evidente. Que yo necesité para confirmar esta realidad los hechos de que Mariano Rajoy hubiera asistido a una reunión masónica o hubiera ingresado en la masonería. Pues sinceramente, Jesús Ángel, no lo sé. No lo sé. O sea, a mí me puede parecer más o menos verosímil. No necesito esa explicación para explicar el comportamiento de Rajoy, que fue nefasto. Por cierto, comportamiento que mutatis mutandi, si no estoy diciendo lo mismo, pero se parece algo a algo que está pasando en el Partido Popular ahora. Es decir, y no estoy hablando de reuniones masónicas y nada parecido, pero de alguna manera... Perdón, de alguna manera... Hay que decir que hay un pequeño mosquito que se está rondando. Vamos a dejar que tome un poco de aire. No sé, bueno. De alguna manera... Es un mosquito masón. Bueno, un mosquito, no sé, o esto... A lo mejor es un dron que ha venido... Bueno, en fin, sobreviviremos a los mosquitos masones. Pero que de alguna manera, esa idea de que el poder, de que para heredar... De que el poder no hay que ganarlo haciendo una posición seria, si eres de derecha, sino que se hereda. Es decir, que el Partido Popular solo puede obtener el poder si se porta bien y espera a que el Partido Socialista deshaga la economía española. Entonces, luego las cuentas las ordenan el Partido Popular. Es una idea malvada, es una idea siniestra, en la cual estaba, desde luego, Mariano Rajoy. ¿Reunión masónica o no por medio? No lo sé. Y luego, posteriormente, parece que ha convencido al actual líder de la oposición, Pablo Casado. Con la salida de Cayetana. Vamos a cambiar de tema, pero, bueno, seguimos en la política nacional. Y más concretamente, tenemos que hablar de esa concejal de Podemos, que acusa a los hombres de poner en peligro a las mujeres por usar mal la mascarilla. Yo creo que, mejor de todo, que ustedes vean a este espécimen político que nos habla de la república feminista de su casa, la verdad que es muy original, una persona con unas formas curvilíneas pues bastante discutibles, que ponen en peligro pues, bueno, cualquier sentimiento de... desde el punto de vista, cuando ustedes quieren ver algo en condiciones, pues mirar a esta señora pues a veces hace daño a la vista. Vamos a verla y sobre todo vamos a escuchar sus necedades. Compañeras, bienvenidas una semana más a la República Feminista de mi casa. Esta semana vamos a hablar del men's spreading y su equivalente actual, que es el no spreading. Comentaros que todas sabemos que hay hombres que deciden utilizar todo el espacio que tenemos a compartir en los metros, en los autobuses, en todos los sitios donde tenemos que sentarnos con ellos porque hacen esto. Y nosotras tenemos que ir así todo el rato, eso es el men's spreading. Pero es que ahora resulta que en época de pandemia no solamente deciden apropiarse de todo el espacio que tenemos para compartir, sino que además invaden el espacio de todas y de todos de alguna manera poniéndonos en peligro. Mirad, esto es lo que nos encontramos con muchísimos más chunos que tenemos que coincidir desafortunadamente para nosotras en los lugares públicos compartidos. ¿Veis? Es una manera de no solamente invadir el espacio, viajar así, sino que además también cabe la posibilidad de que nos contagien a todas y a todos si tienen el COVID porque la nariz no les da la gana de meterla dentro. Insisto, no les da la gana de meterla dentro. Tienen que demostrarles a todos que ellos son más guays que nadie y por eso dejan la nariz fuera. Entonces, nosotras al final acabamos viajando así, campañeras. Mirad, ¿veis? ¿Eh? Para que ellos vayan así. Esto, que como digo, lo he llamado no spreading, hay que combatirlo. Así que el vídeo de esta semana es precisamente para eso. Para deciros que ni súbditas, ni esclavas, ni criadas, siempre juntas en la lucha y hermanadas y que combatáis el no spreading y el men spreading como cada una quiera hacerlo. Pues, ahí ves todo lo que dice este personaje de la república feminista diciendo sandeces a más no poder desde el punto de vista que yo he visto hombres que sí, en verdad, que pueden llevar la mascarilla para aquí, pero también he visto mujeres, he visto niños y lógicamente esto no es cuestión de hombres o mujeres sino de personas que son responsables a la hora de llevar una mascarilla. A la hora también de llevar, ir en el metro o en el autobús y con las piernas abiertas o cerradas, ahí señora mía, es que los hombres tenemos algo entre las piernas que no nos hace, no nos da la posibilidad de tenerlas totalmente cerradas, a ver si se entera usted que pero esto no es porque seamos machistas y nada, sino que es la propia naturaleza que nos ha dado estos atributos. Pero de todas maneras es curioso porque existe esa tendencia de que en cualquier ámbito, o sea, ahora estamos hablando de prevención o de llevar la mascarilla, de conseguir que todo se explique por el sucedáneo y la lucha de clases, que ahora es los hombres contra las mujeres, o sea, quiero decir, como si estuviéramos en bandos distintos, como si en todo, incluyendo en la prevención de un virus, esto fuera hombres contra mujeres y tal, es decir, ya me indigna esa barbaridad de que es que los hombres nos matan, esa mentira que además es muy contraria a la causa precisamente de la seguridad de las mujeres y de todos en general, esa mentira de que existe un terrorismo machista que es que mata mujeres por el hecho de ser mujeres, etcétera, esas barbaridades se traducen ya en que cualquier cosa incluida esta tiene que ser vista como hombres contra mujeres, como si también en la prevención del coronavirus estuviéramos en bandos diferentes, es una cosa y luego, claro, luego es que es el personaje, es que, ¿sabes qué pasa? Que se ha creado, se crea una estructura, yo no sé, esta mujer es concejal de Podemos, no sé si de un pueblo grande o pequeño de una ciudad, no lo sé, pero estamos creando unas estructuras en las cuales sostenemos financiadamente desde el ayuntamiento de Las Palmas, o sea, que no es pequeño, o sea, que cabe la posibilidad de que estemos financiando a estos cabestros diciendo barbaridades. Estamos, estamos financiando. Claro, y entonces luego, claro, y entonces luego que ocurre que estos cabestros llegan al poder o a un cachito de su poder y empiezan a hacer realidad con dinero público pues la promoción de barbaridades, como el hecho de que, hombre, que los hombres, por supuesto, como todo el mundo sabe, odian, a las mujeres y son parte de un grupo terrorista que se llama hombres contra sus víctimas que son mujeres o cosas así. Y eso además no solo es una barbaridad esto que está diciendo esta mujer, sino que es que además perjudica verdaderamente la solución verdadera de problemas que tenemos, que tenemos, por cierto, que vamos a tener más, porque vamos a tener problemas de seguridad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien quiere robar a alguien, suele elegir y sobre todo cuando aumenta los robos, se buscan a las víctimas más fáciles de robar. Y como en general las mujeres físicamente se entiende que pueden ser más fáciles de tal, pues va a haber más violencia contra hombres y mujeres, pero también contra mujeres. Entonces, convertir estos problemas de seguridad que tenemos que afrontar y que tenemos que afrontarlos de una manera sensata, racional y eficiente y eficaz, resulta que ahora en vez de afrontarlos nos vamos a perder en discursos como el de esta papanatas, que va a decir que si es que el problema es que el manspreading y que es que los hombres se dejan sus narizotas fuera de la tal, bueno, porque claro, porque los hombres sabemos que somos parte, que una de las características masculinas consiste en intentar escupir o contagiar a las mujeres que tengamos al lado, porque es una cosa que nos encanta. Claro, queremos contagiar a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras mujeres, a nuestras primas, porque si lo llevamos en trisico en nuestra forma de ser. Es una cosa. Es una canallada directamente de personajes como estos, pero vamos a cambiar de tema porque quiero ver esta noticia antes de venir nuestra publicidad y dice Trump que alerta de un gigantesco fraude electoral, para robar el triunfo de los republicanos. Esta es la mayor estafa de la historia y de la nación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha dirigido por primera vez a la convención republicana justo después de haber sido confirmado como candidato del partido para las elecciones del 3 de noviembre y sin aportar pruebas ha advertido de posible fraude en el voto por correo. Rodeado de banderas de Estados Unidos y recibido por el público con gritos de cuatro años más, cuatro años más, Trump pidió a los votantes que tengan mucho, mucho cuidado con las irregularidades que pueden cometerse con el voto por correo, una modalidad que será muy importante por la pandemia. Esta es la mayor estafa de la historia y digo del mundo, no solo de nuestra nación, aseveró Trump, quien acusó a los demócratas de estar intentando robar el triunfo de los republicanos y exclamó la única forma en la que los demócratas nos robarán estas elecciones sería amañándolas, vamos a ganar estas elecciones, dijo Donald Trump. ¿Qué opinas? Que Donald Trump acuse directamente, en este caso, al Partido Demócrata, de un gran fraude electoral y además, todo esto añadido con ese movimiento de los negros también importan, que es un movimiento claramente marxista, que lo están relacionando también con Biden, con ese movimiento de la NBA, que sobre todo los Clippers y los Lakers quieren parar la NBA y de alguna forma están presionando para hacer ver a la opinión pública que estamos en un país racista, en este caso Estados Unidos, gobernado por Donald Trump, la verdad que a lo mejor no tiene pruebas de un fraude masivo por el voto por correo, pero si hay un movimiento marxista, radical, alineado con las demócratas, que está de alguna forma intentando ilegitimar a Donald Trump y, bueno, por medio de la fuerza y el agiprot echar del poder, ¿no? Bueno, son varias cosas, son muchas cosas, una, y yo creo que eso a ti te lo, no te tengo un poco que explicar, pero yo creo que a muchos oyentes conviene decírselo, la información que recibimos en España sobre América en general y sobre la administración Trump en particular es muy fragmentaria y absolutamente contraria a la realidad. El fraude electoral habrá que verlo, pero lo que estamos hablando es que el poder local allí está muy repartido y sin embargo, y termino con esto, lo que es verdad es que el movimiento Black Lives Matter es una, ha sido una absoluta manipulación por parte de fuerzas muy radicales, pero el Partido Demócrata que debería de haberse comportado como un partido de sistema y como un partido responsable, no ha tenido ningún problema en manipular algo tan terrible como también convertir eso en una historia de buenos contra malos y como si es que fuera el white power, bueno, es lamentable y eso está deteriorando muchísimo la convivencia de las instituciones en los Estados Unidos y es muy grave que el Partido Demócrata se preste a ello. Se preste a ello. Tenemos al otro lado del teléfono don Roberto Centeno, Alex Centeneitor, para hablarnos de esta noticia del giganteco fraude electoral que preparan los demócratas en las elecciones del 3 de noviembre de los Estados Unidos. Don Roberto, ¿está usted al otro lado del teléfono? Estoy, estoy. Está ahí don Roberto Centeno en nuestro cuartel general de Marbella que hemos tenido problemas, por eso hemos retrasado su presencia aquí en el programa porque no había manera de conectar con usted. ¿Qué estaba usted haciendo? Pues nada, no estaba haciendo nada. Habrá habido algún problema de cobertura que aquí hay mala cobertura en las zonas que están próximas a la playa. Así que eso es lo que hay. Don Roberto, ¿qué opina que Donald Trump esté alertando a la opinión pública de un gran fraude electoral, de una manipulación del voto por correo por medio de los demócratas en las elecciones de 3 de noviembre? Bueno, vamos a ver. Él está hablando que no es la primera vez que los demócratas ganan una selección de la demócratas. La primera vez de la que... Estamos teniendo problemas con la conexión de teléfono. Con el sonido del teléfono. Con el sonido. Ahora la escuchamos mejor. A ver si ahora... Sí, no. Quiero decir que hay una historia de pucherazos del Partido Demócrata bastante extensa. Y por lo tanto no es, por ejemplo, cuando Kennedy ganó a Nixon, que fue una casicada muy importante que luego después Nixon no la recurrió, pero está tratando de hacer que la gente vaya porque no confía para nada en el servicio postal de los Estados Unidos. Pero más importante que esto es que, bueno, en la convención ha hecho un programa para arrasar, básicamente. Ha prometido en contra de lo que quieren los demócratas más policías, más fortaleza para las fuerzas armadas, más jueces anti-feminazis, seguir con la política exterior proteccionista para aquellos países que se están aprovechando de Estados Unidos, como es la Unión Europea, concreta... Don Roberto, no sé si se ha cortado la llamada. Bueno, parece que se ha cortado. Vamos a intentar recuperar la llamada porque estamos teniendo serios problemas con la conexión de don Roberto Centeno. Sí. Así, estamos hablando de que Donald Trump pues ya preveía, prevé, pues un gran fraude electoral. Don Roberto Centeno dice que ya es tradicional que los demócratas hagan fraudes electorales en las elecciones norteamericanas y luego también nos está hablando de que no se está milanando ante el movimiento Los Negros también importa ese movimiento marxista, leninista que quiere pues transformar a los Estados Unidos de América en un, no en una república avanzada como es ahora, sino en una república bolivariana. Sí, 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 bueno, sobre la tradición de fraudes electorales, bueno, pues no voy a hablar sobre algo sobre el que conozco escasamente, pero sí en el hecho de que repito de que el poder local está muy repartido en los Estados Unidos y por lo tanto digamos que quién manda, o sea, no estamos hablando del servicio de correos para entendernos, estamos hablando de utilizar el voto electoral sin las suficientes garantías. en cuanto al resto, es que es muy grave, es que es muy grave porque es que se está intentando, ¿cómo lo diría? se está intentando mantener concretamente a un colectivo denominado los negros, que eso es una cosa absurda, o sea, es decir, yo no estoy en un grupo llamado los blancos en el que esté diferenciado de los negros, esto es una cosa racista, profundamente racista. El mismo, el hombre, el racismo, es racista. No, no, es profundamente racista. la vida de los negros importa, la de los negros, la de los chinos, la de los blancos, la de todo. Sí, sí, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué importa más, menos, lo mismo? Perdona que te interrumpe porque yo creo que ya tenemos al otro lado del teléfono don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿está usted ahí? Estoy ahí. He tenido yo una culpa que ha apretado un botón que no tenía que apretar. Ah, bueno, bueno. Pues no toque ningún botón y vamos a hacerlo porque están las comunicaciones un poquito delicadas. ¿Estaba usted hablando de que Donald Trump va a reforzar a la policía, al ejército, etcétera, para luchar contra estos movimientos violentos que están produciendo en Estados Unidos? ¿Le hemos dejado ahí? Sí, no. Él ha prometido más policías, fortalecer a las fuerzas armadas, más jueces anti-feminazis y seguir con la política exterior proteccionista para aquellos países como Alemania, por ejemplo, que se aprovechan de Estados Unidos. Alemania, los coches americanos los bajaban con un 25%, mientras que los coches alemanes en Estados Unidos los bajaban con un 5%. Y al final pagamos nosotros los platos rotos. Hubo dos momentos que despertaron una emoción verdaderamente tremenda en el discurso de Trump, porque no lo hemos dicho, no sé si lo habéis dicho antes, este lunes, martes y miércoles pasado ha tenido lugar la Convención Republicana, que se ha hecho, digamos, a través de Internet porque, bueno, por la situación del coronavirus. Bien, el primer acaso que recibió verdaderamente impresionante fue que iba a aplicar una ley mucho más permisiva en cuanto al derecho de los estadounidenses a portar armas. Pero sobre todo cuando denunció la deriva demócrata hacia el socialismo radical a la que está llevando Biden al tonto de lava de Biden. Ahí, cuando dijo que al final de esta acusación, que esta acusación sí que es comprobable, lo están llevando hacia el socialismo más radical y más, digamos, más duro que uno puede imaginar, toda la gente empezó a gritar una cosa que se suele gritar en Estados Unidos el 4 de julio, cuando los fondos artificiales, que es USA, USA, es decir, Estados Unidos, Estados Unidos, cuando afirmó después sobre la deriva del socialismo radical, terminó diciendo Estados Unidos jamás será socialista. Y ahí fue donde se desbordó completamente la gente gritando el USA, USA. Luego, la verdad es que han estado excelentemente, curiosamente, curiosamente, también Melani Trampo que habló de que ella vaya terminando usted porque es que la comunicación no... ¿Don Roberto me escucha? Por lo derecho, no había pasado literalmente y sobre todo hizo una mención de un cariño tremendo de las víctimas de coronavirus que verdaderamente le llevó al alma a muchas personas. Y luego, finalmente, Mike Pence que dice que los demócratas están desbordados por la izquierda radical, que quieren impuestos más altos, fronteras abiertas, aborto a demanda y, en fin, un recorte de las libertades y un incremento de la politización en las escuelas y en los colegios. Pues, don Roberto, no vamos a poder seguir hablando con usted porque está la comunicación un poquito mal. Le vamos a dar las gracias por haber estado en el Mundo al Rojo y la próxima semana le vemos aquí para poder hablar de estos temas y ya en vivo y en directo y sin problemas de comunicación. Reciba a usted un fuerte abrazo. Lo mismo para vosotros. Y amigos, lo cierto es que se nos acaba el tiempo y tenemos que irnos a publicidad. Pero antes de irnos a publicidad recordarles que hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Si ustedes quieren comprar un sofá o un mueble pues tenemos a Muel Sadama. Por eso debe ir a Muel Sadama porque tienen unas ofertas increíbles. Sofláchenlo de tres plazas con arcón, respaldos abatibles, dos pubs y en diferentes colores solo por 799 euros. No lo olvide. Transporte y montaje incluidos y gratuitos. Muebles Sadama en General Ricardo 190 o en la página web mueblesadama.com Nos vamos a publicidad y volvemos en un instante. No se vayan porque viene don Fernando López Mirones para hablarnos de la situación del coronavirus aquí en España. En un minuto, en dos minutos estamos con ustedes de nuevo. ¿Sabe usted que se ha quedado? ¿Quién? Sin patrocinador, ¿no? No me digas, mira, es que como no leo el mundo deportivo ni el sport ahora... ¿Sabe usted quién ha puesto de patrocinador? ¿A quién? Nissan. ¿Nissan? Sí. ¿Nissan cómo? Nissan, Nissan lleva la copa, Nissan llega a la liga, ni la Nissan lleva la Sergio. ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!